hola chicos yo soy la profe nadia y hoy tenemos una historia impactante para conocer pero antes vamos a orar para empezar padre celestial encomendamos este tiempo en tus manos te pedimos que nos des entendimiento para conocer más de tu palabra en el nombre de jesús amén vimos en las clases pasadas como dios escogió a saúl para que sea el primer rey israel también conocimos como poco a poco se fue apartando de dios y como sintió envidia de david y quiso matarlo en muchas ocasiones hoy vamos a conocer el triste final del rey saúl y cómo reaccionó david cuando se enteró de esto nuestra historia se encuentra en primera samuel capítulo 31 y segunda samuel capítulo 1 una vez más israel se encontraba en guerra contra los filisteos quienes en esta ocasión se encontraban en gran ventaja persiguieron primeramente a los hijos de saúl con atán abinadad y malquisúa y los mataron luego fueron tras el rey saúl quien se dio cuenta que muy pronto lo iban a atrapar entonces saúl le dijo a su escudero saca tu espada y mátame pero el escudero tuvo miedo y no se atrevió entonces saúl mismo sacó su espada y se atravesó el escudero vio que el rey estaba agonizando y tomó también la espada y se atravesó a sí mismo días después vino a david quien también se encontraba peleando otras batallas un hombre amalecita que quería aprovecharse de la situación este hombre le dijo que todo el ejército de israel había muerto incluyendo a saúl y a jonathan david le preguntó que cómo sabía eso y el hombre amalecita le dijo me encontré a saúl muy herido por casualidad y me ordenó matarte y yo lo hice david se lamentó con profunda tristeza luego david le dijo a la amalecita cómo te atreviste a matar al ungido de jehová y llamó a uno de sus hombres y mandó patrón luego david compuso un canto de luto en honor a saúl y jonathan qué sorprendente reacción tuvo david él tenía una gran obediencia sumisión y respeto por saúl porque porque saúl era una autoridad y que es una autoridad es una persona que tiene liderazgo sobre otras personas para brindarles cuidado y protección puedes pensar en alguna autoridad en tu vida si tus padres profesores el pastor y presidente los policías son autoridades en tu vida y debemos obedecerlos y respetarlos porque dios lo manda aunque muchas veces ellos no hagan todo lo que dios quiera o se equivoquen vayamos al versículo en la semana romanos 13 1 dice sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de dios y las que hay por dios han sido establecidas vamos a orar y pedirle a dios su ayuda padre celestial gracias por tu palabra te pedimos ayuda para poder aplicar lo aprendido hoy te pedimos que bendigas a nuestras autoridades y que le des sabiduría en todo momento en el nombre de jesús amén no te olvides de memorizar el versículo de la semana y enviarnos en cualquiera de nuestras redes nosotros vamos a estar publicando también te dejo la guía para hacer estos títeres para hacer los títeres vas a necesitar rollos de cartón de papel higiénico, tijera, plasticola, pinceles, marcadores, cintas y papeles o cartulinas de diferentes colores y palitos de helado vas a usar los rollos como el cuerpo de los títeres y después vas a decorarlos como a vos más te guste acá va a depender de tu creatividad con palitos de helado, pintura y plasticola puedes hacer las espadas también podrías hacer flechas y escudos y listo ya tenés tus títeres un gusto haber estado con ustedes hoy espero que muy pronto nos podamos ver y abrazar de nuevo bendiciones para esta semana y